Toco riego, toco riego acá en la parcela, en la chacrita, regando después de tiempo las plantas, en la grama que son, que nosotros sembramos las gramas para que estén verdecitas, así es que estamos regando esto, pues, Ambrosio trata de mantenerlo limpio, estar rodando, así es que esto estamos regando, estamos regando la chacrita, la chacrita, nos tocó riego, riego, está descansando Ambrosio, se cansó, abajo, Santos también está regando, esto lo hemos regado, esta grama es con semilla, con semilla, semilla que era traído de lima, y si salió, por eso esto estaba secándose porque no había agua, más de un mes no entró agua, ya casi hemos acabado, de regar, bueno, les enseñé, el día de riego, bye bye, bye bye, y y y y y